Bienvenidos a una nueva entrega de los peces de Javier. Sin más nada que decir, lo dejo con el video. Esa mola que ustedes pueden ver ahí en el círculo, fue la que parió toda esta cría. Estas van a venir cuantas crías, más de 70 pariós. Es curioso como yo daba una vuelta en círculo ahí, en esa cantinita que yo le eché. Estas crías de Moli o Camada como alguna gente le dice, van a salir toditas marrones, como la mamá. Hay dos que son negros, por eso no son de esas mismas, mamá, tres hay negros ahí. Pero no son de las mismas, mamá. Y ustedes saben, gente, manténganse activos, comentadnos en el canal siempre. Voy a tenerlos pendientes para regalarles su pay de Moli también. Gracias. 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 Fue todo señores por hoy. No se olviden suscribirse, darle like, dejar su comentario ahí para tenerlo pendiente para cuando comencemos a regalar los Moli. Gracias. Gracias.